¿Qué es la Semana Santa? De las cuales 206 fueron labores preventivas. Cabe mencionar este tipo de atenciones ya que es lo que nos garantiza la mayor seguridad para la población. Ya que este trabajo preventivo es el que evita que las personas puedan sufrir mayor daño, mayor riesgo. Lo más común fue la atención prehospitalaria. Tuvimos 46 atenciones prehospitalarias. Por ende, es lo que más fue palpable en las atenciones. Tuvimos 6 rescates con vida, ¿verdad? De lo que fue desde el 13 en sí, porque nuestras fuerzas llegaron a las costas el día 12, ¿verdad? Como habíamos predispuesto, ¿verdad? Pero fue más organizativo, por lo cual iniciamos nuestra cobertura desde las 8 de la mañana del día jueves 13, ¿verdad? A concluir a 5 de la tarde de los siguientes días, ¿verdad? Lo que fue jueves, viernes, sábado y domingo.